En todas partes, todo el tiempo, desde hace siglos, bacterias, virus, parásitos y hongos han compartido nuestro hábitat. Pero aunque diminutos, pueden volverse incontenibles. Un descuido, un contacto y entonces, una epidemia. Y gérmenes en reproducción constante, capaces de diseminarse por aire, tierra y agua. Con los que convivimos en cada lugar, cada día, incluso en este mismo instante. Microorganismos imperceptibles para nuestros ojos, pero causantes de millones de muertes cada año. Sin respetar origen, sexo ni religión, desestabilizan los sistemas sociales y ponen a prueba nuestra posición en el planeta. La amenaza es constante, latente, no da tregua. Los virus evolucionan, se fortalecen y entonces, reemergen. ¿Nos queda alguna alternativa? ¿Seremos por fin capaces de desarrollar mecanismos de prevención y control de enfermedades infecciosas? ¿Podremos implementar métodos de intervención a escala mundial? ¿Cómo lograrlo en una era de guerras, migraciones masivas y procesamiento transnacional de alimentos? Es una carrera contra la naturaleza, contra el tiempo. Un desafío constante a nuestros sistemas de salud, a nuestra capacidad de adaptación y supervivencia. ¿Estamos preparados para las contingencias de nuestro siglo? ¿O estaremos algún día? 23º Congreso de Medicina Enfermedades infecciosas Enfoque práctico para desafíos emergentes Enfroque práctico para desafíos emergentes